Lo que hemos hecho hoy me encanta, somos malos, muy malos. Hemos enfrentado a una pareja, a Miguel Ángel Silvestre y a Blanca Suárez. Pero, tranquilos, que solo los hemos enfrentado jugando al póker, porque los dos son los protagonistas de la película Los Pelayos, que recrea el mundo de los casinos. Una película que además es responsable de que unieran sus corazones. Los de las cartas no, ¿eh? Sus corazones de verdad, porque la pareja se enamoró durante el rodaje. Vamos, que estamos hablando de un amor de cine, de película. Esta es una partida de póker muy particular por sus participantes. Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez y Lluís Omar son los protagonistas de Los Pelayos, una película que cuenta la historia real de este hombre al que se han enfrentado en esta timba, Gonzalo García Pelayo, que junto a varios miembros de su familia, consiguió de un modo legal ganar cientos de millones en las ruletas de los casinos de todo el mundo. Pues lo llevo crudo, porque me han tocado unas cartas bastante malas. Algunas veces he ganado, pero he salido del casino con las manos vacías. Pero he salido peor que de lo que he entrado siempre. Eso sí, además de tener la fórmula del éxito, en las cartas también se necesita suerte. Hemos intentado... Durante el rodaje, el productor nos pagaba las dietas en fichas de casino, y las podíamos canjear o jugar. Y perdieron todo el dinero de las dietas jugando en el casino. Pero, ¿cómo acaba esta partida? Ha ganado la dama de la película. La dama es Blanca Suárez. Precisamente, esta es la película en la que Miguel Ángel Silvestre y Blanca se conocieron, y donde comenzó su relación que dura ya un año. Los cumplidos son mutuos. Ha sido una peli muy especial y nos lo hemos pasado muy bien, y creo que eso se refleja en la peli también. ¿Cómo se lleva lo de trabajar con Miguel Ángel? Pues igual que tengo que trabajar con Lluís, trabajar con Oriol Vila... Es un gusto trabajar con todos ellos, con Miguel Ángel también, claro. Es una actriz muy generosa y muy especial, ¿qué voy a decir? De Pelayos, que cuenta con la participación de Televisión Española, se estrena este viernes en los cines de toda España.